Es especial, hermano. ¿Sabes a Solomon Richards? Como THE Solomon Richards, el productor de película. Este fue el carro que estaba conduciendo cuando se acercó a la curva de Vinewood Boulevard, hermano. Esta cosa tiene una pedigree, es unico. Yusuf va a encantarlo. Hacemos ese barco de carga, es nuestro. Solo tenemos que escopar la harbada en la isla de Lisian, obtener los dedos y cocinar un plan, ¿eh? No, no, no. Lo hemos visto. All right! ¿Estás listo para prender una caja pistola? You ready to get your hands on a fine-ass car? I've been dreaming about those wheels! Todo lo que tienes que hacer es ir a la isla Elysian y escupela. Esa es la hora de llegar. Ven en, tomar un poco de pico y salir. ¡Ezio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué? At the docks? Cool, cool, let's pick up some intel. I need three picks. One, a pick of one of the cargo ships that dock there. I wanna know the layout of this thing. Two, a shipping container so we can size up the kind of thing they might have our car in. Try and get a pick with the locks in it so I can know what we're up against. Three, the shipping manifest. Boring, I know, but if you can find it in the office building, we'll know when the ship's due to dock. I can't wait for that ship. That's the exact same thing with the ship. If I can find it in the office building, I will need to know if I can find it. What's going on with the ship? You can find it in the office building. I can't wait for it. En el centro de la red. Oh, gilipollas Eso es lo que quiere ¿Qué? ¿Cómo se puede? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. ¡Bien, bien, bien, puedo trabajar con esto! Tengo que pensar en cómo podemos mantener el船 fuera en el agua abierta, fuera de las autoridades. Entonces, vamos a tener un puerto para salir. ¿De acuerdo? No sé, nada más que los dos Gunters no podrían secar. ¡Vamos a ponerlos en la lista! ¿Vamos a dar un poco? Mierda Mierda ¡Ay! ¡Estoy bien! ¿Cómo que el candado? ¡Au! 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 Esa es una gran caja. Si mi hermano no ha guardado, será difícil llegar cerca. Voy a tomar una nota. Necesitamos algunos vestidos convencidos. Sabes, vestidos. Esa es la forma que lo hacemos. Eficiencia, ¿sabes? Claridad. Ahora, vuelve al jardín y te diré cómo va a caer. Uh, no es un orden, es solo una sugerencia, ¿sabes? Por favor, no me hagas. Me encanta como, básicamente, pasamos en gente online de... de ser un come mierdas. Que Lester nos use para hacer sus... sus atracos y tal. A tener nuestro propio negocio. A literalmente en este DLC ser... un capo. Que los mandamás de... de vehículos de... de otras sagas literalmente nos tengan miedo. Bueno, de otras sagas, ¿no? De otros juegos de la saga, mejor dicho. De repente aparece John Marston y dice... ¿No me ha faltado ya? No. No me apiguen. Por fin... ¡Wow! ¡Qué bonita moto! Tendré que comprar munición 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 No, no, no.